Daniel, ¿vos también considerás que el entrenador tiene un 50% de responsabilidad? ¿El otro 50% también es de jugadores? No, yo creo que el del entrenador es menos todavía. ¿Más de los jugadores consideramos? Yo creo que el jugador defiende tu idea. Vos tenés una mala idea, pero tenés un jugador, tenés a Suárez, el Suárez cuerpea dos veces y hace dos goles, y la idea tuya pasa a ser muy buena. Ahora vos tenés la idea brillante, y Suárez rá cuatro goles en un partido y el goleiro se le escapa entre los piernas. Tu idea pasa a ser malísima. Yo creo que tiene una influencia grandísima en lo futbolístico, en lo extrafutbolístico, en lo social, el entrenador. Hoy creo que los entrenadores se han englobado más grande de solamente elegir los 11 nombres. Manejan muchos más cosas. Tavares maneja a Millonarios. No es lo mismo que manejar a un club... Manejan tipos que están salvados. ¿Lo vas a motivar a Suárez con el premio del campeonato? Claro. ¿Lo vas a motivar a Suárez con el viaje a Europa? Te hablo de Suárez como el que es el Andarte, pero de ahí para abajo a todos, ¿no? Todos, en toda una. Es diferente. Hay que motivar desde otro lado. Yo otra cosa que veo, Daniel, es que comenzó este proceso del maestro Tavares. Yo recuerdo antes, unos años atrás, venían repatriados, los jugadores repatriados, Paolo que venía siendo titular en el Atalante, en la Juventus, un Darío Silva que jugaba en el fútbol español y después integraban planteles pero no jugaban. Hoy la gran mayoría juegan. Juegan, sí. ¿Por dónde considerás que pasa eso? Y yo quizá voy en contra de la corriente acá. Nosotros somos muy... Nos damos con un palo nosotros mismos. Sí, sí. Yo creo que en Uruguay hay una formación muy buena de jugadores, aunque te parezca mentira. Dicen que no salen formados. Es mentira. La competencia interna que hay en el fútbol juvenil en Uruguay es muy buena. Un jugador de... Yo lo viví cuando estuve en Chile. Un jugador de sub-19, de cualquier equipo de Uruguay. El técnico decide ponerlo en primera y lo traslada sin problema. El jugador juega y se defiende. ¿Cómo no va a jugar? Si jugó cinco partidos en el cerro, jugó a finales y jugó en canchas donde no había guardia policial. Es un jugador mucho más pulido. Nosotros tuvimos la experiencia en Chile que subir un chiquilín de sub-19, el escalón era altísimo, porque la competencia no era nada... No era nada como exigente. La exigencia de los entrenadores no era... Porque acá vamos a jugar, ver un partido de fútbol de ocho años y los padres están gritando afuera que tienen que ganar. Si no ganás no existí. Y eso es horrible, es espantoso. Pero toda la parte mala te la llevo. Pero tiene una poquita parte buena que el jugador llega a 18, 19 años con un endurance, no le entran ni las balas al jugador uruguayo. Y lo mandás a jugar al trópico con 40 grados o a la Antártida con menos 20 grados y el jugador uruguayo juega. Y para mí es eso, el poder de adaptabilidad que tiene el jugador uruguayo lo lleva a ser diferente y a buscar su lugar en Europa. Daniel, muchísimos temas para hablar y para preguntarte sobre el maestro, sobre el proceso de la selección. Te voy a dejar para el final el tema del VAR, pero ahora te quiero preguntar el significado de ganar el título con plaza en el campeón del siglo. ¿Qué significó para vos eso? Como un hombre que tuvo su pasaje y se identificaste con Peñarol. Sí. Primero, la alegría gigante por el proceso que fue eso. Por el proceso de los jugadores que conseguimos. Éramos unos resistentes a la vida. Nosotros llegamos con Eduardo a plaza, plaza a tres puntos de ascender a la C. con el mismo grupo de jugadores que es verdad. Ganaban el mínimo, cobrando a veces, poniendo de ellos para poder ir a entrenar. Se logró el ascenso a la A. Poniendo dos jugadores más. El mismo grupo llega a ese. Cuando vos prendías la radio y era un ánime, plaza se cae en el próximo partido, plaza se cae, plaza se cae, plaza se cae. Y se mantenía, ni se mantenía. Y llegar a esa final ya era el triunfo. Ya ganarla fue... Para mí, yo entré a la cancha, era la primera vez que iba el campeón del siglo, ¿no? Entré a la cancha después del partido, festejé un poco con los jugadores y después me di una vuelta solo por la cancha, ordenando las ideas, ¿no? Porque un día que llovía, me acuerdo, me mojaba. Yo me mojaba y caminaba y realmente uno empieza a mirar para atrás. Uno mismo, el plantel. Y eso fue una alegría más interna para uno de un pequeño triunfo personal que lo manejan en su círculo íntimo que para el resto. La verdad que fue un triunfo muy festejado en el círculo íntimo, después en el vestuario, cuando se cerró el vestuario y quedamos 30 personas adentro. Ahí fue el verdadero festejo con llanto y eso. Pero no por el triunfo, porque el triunfo sabés que se olvida los 15 días. Por un montón de cuestiones humanas y personales de cada uno de los jugadores de ese plantel. Y Kevin no está en buen nivel, se come muchos goles y Luis le dice, por más que te comas 100 goles, yo te voy a poner. Le dio la confianza. Le dio la confianza. Y jugó con nosotros mucho tiempo. Después yo me fui y vuelvo con Eduardo y estaba él. La primera fecha contra rentistas en la A, sale en un corner y se mete la pelota él solo para adentro. Y el poder de recuperación y resiliencia que tiene ese tipo es fabuloso. No le importó. Terminó siendo el mejor golero del año. Excelente persona. Sí, por sobre todo la cosa. Excelente profesional. Por sobre todo, sí, sí. Uno no lo conoce pero se palpa. Para mí, de lo que yo he visto, el mejor arquero bajo los tres palos. Sí, actualmente el fútbol uruguayo no hay duda. Bajo los tres palos que tiene un poder de reacción diferente a los otros arqueros con algún defecto me parece en la salida, como todo el fútbol uruguayo. Claro, claro. Que nos cuesta mucho y aún deficiencia de altura para el gran fútbol internacional, para el fútbol sudamericano y esto creo que es eso. Pero, viste, hoy mirás cualquier arquero a nivel internacional de 1.90 hacia arriba. Es un poco lo que... Ahora, sacarlo profesional como persona es una de las mayores alegrías que me da a mí que triunfe.